Cuando este domingo arranque la NASCAR con su temporada de manera oficial en las 500 millas de Daytona, Giselle Zarour hará historia cuando se convierta en la primera reportera de boxes en las rápidas pistas de la serie. Giselle, ya ves que mi acento sí es muy árabe, muy así para el apellido. Te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros de antemano. Felicidades y bienvenida. Y un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, 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 lo noto enseguida, ¿no? La forma de pronunciar mi nombre. Creo que hace mucho tiempo que no lo escuchaba tan bonito, así que si me lo puedes decir toda la entrevista, yo feliz. Excelente, excelente. Bueno, te agradezco muchísimo. La verdad, muy contenta, muy contenta y me da mucho orgullo lo que acabas de mencionar porque creo que me siento con el compromiso de no ser la primera mujer latina en estar en los pits en una carrera como lo es la gran carrera americana, ¿no? Las 500 millas de Daytona. Entonces tengo ese compromiso de abrir las puertas para que más mujeres latinas rompan esas barreras y que puedan cumplir sus sueños. Entonces me siento con esa gran responsabilidad, pero a la vez, por supuesto, es un honor y un orgullo poder hacerlo. De la mano de Fox Deportes, por supuesto. Y latina y algo de libanesa también. Entonces vamos a ponerte en esas dos categorías ahí. Giselle, para los que no somos expertos en el tema, explícanos cuál es el trabajo de un reportero de boxes y qué estarás haciendo ese día en la pista. Sí, mira, un reportero de pits lo que tiene que estar es, digamos que es el contacto directo entre los equipos y el público o incluso tus compañeros de narración, ¿no? Eres el contacto directo con el crew chief que te ven informando acerca de lo que está sucediendo en la pista con los pilotos, con la estrategia. Tienes que estar pendiente también de los neumáticos, de ver al momento que se los cambian, si tienen algún detalle, porque sabes que también siempre el tema del desgaste de los neumáticos es importante en una carrera. También estar pendiente si algún piloto sale por algún incidente o se retira o lo que sea. Bueno, pues también estar disponible para poderlo entrevistar, para poder tener esas primeras sensaciones. Entonces es como un recopilador de datos de todo lo que va sucediendo en los pits, que es realmente como el corazón de las carreras, que es donde se desempeña todo. Ahí están los ingenieros analizando cada uno de los movimientos, escuchando a los pilotos, planeando y desenvolviendo la estrategia que ya tenían pensada o cambiándola en caso de ser necesario, porque sabemos que una bandera amarilla o roja puede cambiar absolutamente toda la historia. Entonces es eso, ¿no? No es obviamente solo un trabajo de estar ahí en ese momento, sino un trabajo de muchos años y de días antes de estarse preparando, porque hay que estar pendiente de todo, ¿no? Eres como, tienes que tener ojos por todas partes. Cuéntame un poquito de esa experiencia. Bueno, primero, antes que nada, quiero, para los que nos ven, la carrera de las 500 millas de Daytona serán transmitidas por Fox Deportes el domingo, y corríganme si estoy mal en el horario, desde las 11 y 30 de la mañana, hora del Pacífico. Entonces, Giselle, ¿cómo, o sea, porque hablas con la experiencia de haberlo vivido anteriormente, ¿cuál ha sido, digamos, que tu práctica para esto? ¿Cómo llegas tú a saber tanto de cómo van? ¿O es que simplemente tendrán una lista de las cosas que vas a hacer? ¿Cómo funciona para ti? Mi práctica son 10 años haciendo Fórmula 1. Va a ser la primera vez que lo haga en NASCAR. Va a ser la primera vez que, obviamente, esté en una carrera de la magnitud de lo que es las 500 millas de Daytona, pero tengo esa experiencia de NASCAR, de haber reportado desde los pits en NASCAR. Entonces, tengo esa idea de lo que significa ser un reportero en pits. Por supuesto que va a ser una experiencia totalmente nueva, porque a pesar de que es automovilismo, bueno, es otra categoría, pero pues lo mismo. Creo que de la misma forma que lo hice en Fórmula 1, es la misma forma que estoy empleando aquí. Más allá de lo que yo pueda leer y que me pueda documentar en internet o viendo videos y demás, también soy mucho de preguntarle a compañeros que tienen mucha más experiencia, ¿no? De acercarme y saber, oye, ¿qué consejo me podrías dar? ¿Qué momento es específico, no? Porque muchas veces hay ciertos momentos que es mejor o que te puedes acercar o por ejemplo, una entrevista a un crew chief, no puedes hacer 30 preguntas. O sea, tienen que ser dos preguntas y tienen que ser las preguntas específicas para que tú puedas obtener esa información y que puedan servir y que puedan nutrir a la transmisión, ¿no? Que es lo más importante de un reportero, que puedas nutrir esa transmisión y poder informar sobre lo que suceda. Y atender al llamado, apenas te dicen, ¿no? Sí, claro. La información y ya estás ahí lista. Giselle, la NASCAR, perdón, inició con el pie derecho en 2022, ¿no? Ya vimos que se vivió una carrera histórica aquí en el Coliseo Memorial. Tuve la oportunidad de ver desde el momento de que empezaron a hacer toda esa creación sobre el estadio. Y la verdad se veía tan chico y estamos hablando de un cuarto de milla donde yo, sin tener esa experiencia, pues te digo, me imaginé la cantidad de choques que iban a haber y lo vivimos ese domingo en el estadio ahí sobre la pista. ¿Qué te pareció todo eso cuando escuchaste que iba a suceder? ¿Te pareció una locura? ¿Qué pasó por tu mente cuando dijeron el Coliseo de Los Ángeles va a ser una pista de NASCAR de momento nada más? Sí, no, por supuesto una locura porque dimensionas el espacio y es como, ¿cómo? O sea, van a hacer una pista adentro, pero ¿cómo? O sea, ¿van a ocupar las gradas? O sea, como que no entendíamos lo que se iba a hacer realmente. Entonces, ver el proceso, igual tuve la oportunidad de estar ahí los primeros días cuando estaban apenas empezando a poner la tierra que cubrieron en el campo y verlo terminado. Y sí, realmente fue un óvalo muy pequeño, ¿no? Ya lo decías, un cuarto de milla, el más pequeño que se ha corrido en muchísimos años en NASCAR. Pero me parece que la idea, tomando en cuenta que es una carrera de exhibición, fue muy buena, ¿no? Porque exploraron nuevas oportunidades, exploraron para llegar a un nuevo mercado, incluso la música, ¿no? O sea, el ver a Pitbull, a Ice Cube, o sea, fue algo totalmente distinto. Que estuvieran los nuevos autos, ¿no? El Next Gen Car. Me parece que, claro, muchos decían, oye, pero es que van muy lento. Claro, porque pensamos en automovilismo y pensamos en altas velocidades. Pero yo es lo que les digo, si lo vemos desde el lado de, es un, una exhibición, es un comenzar, es un, venga, aquí viene la NASCAR, vamos a divertirnos. Es un show, es un espectáculo. Me parece que la NASCAR lo hizo muy bien. Y ojalá se pueda repetir y que ojalá puedan encontrar nuevos estadios, nuevas sedes, nuevas ciudades, incluso países donde lo puedan hacer y que todos puedan tener a un, tener la oportunidad de vivir el Clash y de disfrutar un poquito de la NASCAR. No, y atraer a nuevas aficiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, la Angelina que, bueno, lo tenemos aquí también cerca, creo que es en Fontana. Fontana, sí. Pero en realidad en Los Ángeles vivirlo así y muchos curiosos, mucha gente curiosa que nada más fue a verlo. Y fue mi primera experiencia en carreras de NASCAR. Entonces fue, es algo que espero hacer todos los años y de verdad fue muy especial. Vimos la participación del mexicano Daniel Suárez. Sí. Él es el único representante latino en esa carrera y realmente en la NASCAR. En NASCAR, sí, sí. Este es un deporte que ha sido dominado por anglosajones desde prácticamente su creación. ¿Qué necesita, crees tú, Giselle, para que sigan llegando más Suárez, los Montoya, los Rodríguez y demás, ¿no? A la serie. Sí, fíjate que hace unos días hablaba con Dani justamente de eso y me decía, Dani, a mí me encantaría que la NASCAR fuera tipo IndyCar, ¿no? Donde volteas y tienes, sí, tienes a tu compañero a lo mejor de Estados Unidos o canadiense, pero también volteas y hay brasileños, hay colombianos, hay suizos, hay franceses, ¿no? Hay de todo el mundo corriendo en IndyCar. Ese es lo que a Daniel, por supuesto, como latino le gustaría. Y creo que hacia allá va la NASCAR. Se ha tardado a lo mejor un poco en abrir ese camino, pero me parece que es hacia donde va. Y justo este tipo de experimentos como lo fue Clash nos está demostrando ese cambio que está teniendo la NASCAR. Está también este programa de NASCAR Driver for Diversity, que es incluso el programa de donde salió Dani. Ahorita también, por ejemplo, está una mexicana, Regina Sirvent, que está corriendo con ellos. Entonces, están tratando de involucrar. Me parece que sí, por supuesto, deberían de hacerlo de una mayor forma, darle más oportunidad a nuevos talentos. Pero creo que tiene que ser un proceso que se vaya haciendo poco a poco. Y me parece que sí, ya está empezando la NASCAR a trabajar en eso. Dani, claro, lo dice, pues claro, me siento orgulloso y diferente de ser el único latino, ¿no? También, obviamente, cargando con esa responsabilidad. Pero sí, sí es necesario. Sí es necesario que la NASCAR abra sus puertas, que haya una mayor diversidad, por decirlo de alguna forma. Y que sí, que sigan impulsando a nuevos talentos que no solamente vengan de Estados Unidos, sino que volteen a ver, como lo dices, ¿no? A los Montoya, a los Suárez, a distintos pilotos que han querido correr. Por ejemplo, ahora este fin de semana que Jax Villeneuve va a volver a probar, va a tratar de correr en Daytona, ¿no? Él ya ha corrido NASCAR antiguamente y ganó Fórmula 1, ganó Indy. Entonces, ese tipo de personalidades que atraigan al deporte y que se vayan involucrando y que, obviamente, más caras, ¿no? Los volteen a ver. Y no, y sí, mencionas, obviamente, a Daniel siendo quizá el representante más grande que se hay ahora por el lado latino. Pitbull, que es el dueño, para los que están viendo que sepan, que es el dueño del equipo, co-dueño del equipo de Daniel Suárez. Además de Michael Jordan con Bubba Wallace, que también son parte de esa minoría afroamericana. Entonces, también eso está rompiendo esquemas. Y hablando de romper esquemas, pues tú eres no solamente parte de romper este molde que se ha creado. Y ahora, como lo dijimos anteriormente, vas a estar ahí sobre los pies y vas a estar haciendo un trabajo en el que solamente los hombres eran considerados y ni siquiera latinos. Entonces, al momento que supiste que tendrías tú esa responsabilidad, ¿qué o quién pasó por tu mente en ese instante cuando supiste de que tú ibas a tener ese trabajo este domingo? Cuando supe que iba a estar como reportera de PITS, por supuesto que me emocioné porque es algo que me encanta, ¿no? Los que me conocen, te digo, llevo más de 10 años haciendo Fórmula 1 y haciendo distintas categorías de automovilismo. Entonces, me encanta y es estar en mi zona, ¿no? Me fascina. Pero cuando me informaron este hecho de la primer mujer latina o hispanoarblante que va a estar en los PITS de las 500 millas de Daytona, además del sentimiento de emoción, obviamente, de querer llorar a decir, no puedo creer que sea yo, me vino a la mente justo mis inicios, ¿no? Ese momento en el que en 2010 empezaba yo ese andar en Fórmula 1 a buscar entrevistas, todo desde México y en 2011 empezar a viajar por el mundo siguiendo a Checo Pérez, porque era nuestro mexicano en Fórmula 1 y de ahí cómo se fue desempeñando la historia y que había yo momentos en que yo juraba que nunca más iba a volver a Fórmula 1 y que no sabía si iba a ser mi última oportunidad y así vivía cada carrera, ¿no? Porque yo decía, es que mañana no sé si me vuelvan a mandar y venían más y más y te digo, ya van más de 10 años en el que sigo en el mismo tren, pero me recordó eso, ¿no? Las ganas con las que yo iba a cada carrera, la ilusión, el cómo lo hacía todo con el corazón, cómo me preparaba, lo que te decía, buscaba a los expertos para pedirles consejo, para sentirme cobijada por ellos y además de que tengo grandes compañeros, ¿no? Como lo son Tony Rivera y Jessy Lozada, que siempre, cuando levanto la mano para alguna duda, siempre están ahí independientemente de ellos, amigos que tengo ya de todos estos años, que siempre están ahí apoyándome y dándome los mejores consejos. Entonces, es eso, orgullo, sentimiento de saber que ha valido la pena tantos años de esfuerzo, saber que también ha valido la pena el que me haya mudado a Los Ángeles, ¿no? El salir de México y el venirme a vivir acá y sobre todo esa parte que mencionas, porque como mujer es muy común que te hagan esa pregunta, como mujer en los deportes, ¿no? Oye, pero es que es el mundo de hombres y cómo te sientes ser una mujer en el mundo de hombres? Pues siempre está esa pregunta, siempre lo está. Entonces, claro, no es un proceso fácil, es de mucho demostrar, es de mucho levantar la mano, es de mucho esfuerzo, es de que muchas veces a lo mejor no te consideren, pero considero que la historia ha ido cambiando y que cada vez somos más las mujeres que estamos ahí, que estamos creando historias, que estamos cumpliendo nuestros sueños con empresas que nos respaldan y que nos dan también esa oportunidad. Hoy la oportunidad me la da Fox Deportes y por supuesto que estoy muy agradecida con ellos porque haré historia de la mano con ellos. Entonces, es buscar ese nicho, es buscar, como se dice, no quitar el dedo del renglón porque algún día va a llegar esa oportunidad mientras tengas esa disciplina, constancia, entrega, y yo siempre lo he dicho, que las cosas las hagas con el corazón, siempre van a salir. Entonces, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Resumido de esa forma, eso es lo mejor. De verdad, muchísimas gracias por eso. Giselle, cuéntanos un poquito acerca de tus inicios en ese aspecto, o sea, por qué los deportes, por qué el automovilismo en particular, porque además tienes un podcast, entonces lo continuaste, ¿no? Creo que en diciembre, si no me equivoco, en diciembre tuviste un show, ¿no? Sí, el último de la temporada, pero ya estamos preparando todo para la temporada 2022, así que Fórmula Latina viene y viene con buenas sorpresas. Muy bueno. Entonces, ¿de dónde viene esa pasión por el automovilismo, de los deportes en general? Porque has hecho fútbol, tenis, fútbol americano y otros deportes más. Pero siento que la pasión tuya es definitivamente, como lo has dicho, el automovilismo. ¿De dónde viene tanta pasión? Sí, mira, la pasión por los deportes y realmente empezó por el fútbol. Empezó como, yo creo que yo tendría como unos 15 años más o menos, y acompañaba mucho a mi hermano. Él jugaba fútbol en la escuelita del Club América. Él quería ser futbolista, entonces yo siempre lo acompañaba y siempre me contagió eso que significaba el fútbol. Yo, la verdad, no era muy seguidora, pero bueno, entró a la escuelita y yo lo veía cómo él se motivaba y se inspiraba y cómo sufría o cómo se llenaba de alegría con cada uno de los partidos. Y yo decía, a ver, ¿no? Quiero ver qué se siente. Entonces empecé a seguir a la América, empecé a hacerme muy fan y siempre yo sabía que quería hacer algo en tele, que quería estudiar comunicación o quería estar como en periodismo. Y pasó el tiempo y de repente, pues ya no solamente era ver los partidos de la América, ¿no? Ya veía yo todos los partidos y de repente ya no solamente fútbol, sino de repente ya veía yo tenis y ya... Me empecé a meter en los deportes y cuando empecé a estudiar comunicación, dije, oye, qué mejor forma de estar cerca de los deportes que haciendo periodismo deportivo, ¿no? Entonces realmente así, en breve explicación, así comenzó la historia. Por culpa de mi hermano y su pasión, bueno, pues me la pegó. Yo queriendo estar en tele, en medios, dije, periodismo deportivo. De ahí comenzó la historia. Empecé en Televisa en 2010. La verdad es que lo de la Fórmula 1 fue algo que se dio. Fue una oportunidad que se me abrió y que no la dejé ir. Con las mismas características que ya te mencioné, ¿no? Buscaba las entrevistas con los pilotos, con los jefes de equipo, con ingenieros, así fuera a mandar mails a cien mil personas. Siempre estaba buscando esa oportunidad, ese marcar, esa diferencia o esa historia, ¿no? Porque al final el reportero lo que quiere es eso, es contar historias. Entonces buscaba contar esas historias, el hacerme, vamos a decirlo de alguna forma, el hacerme partícipe de los sucesos que estaban pasando, vamos a poner en este caso, con Checo Pérez, ¿no? El primer mexicano después de bastantes años en volver a la Fórmula 1. Entonces para mí era importante contar ese tipo de cosas. Cuando ganó el campeonato Esteban Gutiérrez de GP3 y Checo estaba peleando el de GP2, me encantaba contar sus historias y me paraba en la madrugada a saberlos. Y nadie me decía, ¿eh? De que, oye, tienes que ver las cargas. Porque me apasionaba el saber lo que estaban haciendo esos mexicanos. Entonces, fue así como me fui adentrando, que me fueron dando las oportunidades. Así también llegaron oportunidades, como ya los mencionas, con otros deportes. Y fue así, o sea, una pasión que fue naciendo, que se fue creando, que me llena el corazón, porque esa es la realidad. Cuando haces un trabajo que te gusta, es más una pasión que un trabajo. Y creo que ese es mi caso. Muy bueno. Zarur, como dijimos anteriormente, es un apellido árabe. Tus raíces son libanesas. Sí. Cuéntanos un poco acerca de esa descendencia. Yo sé que ya son generaciones que han pasado, pero fácilmente si vas al Medio Oriente con las facetas que traes y te empiezan a hablar en árabe, ¿qué les respondes? Porque sé más o menos qué podrías responder. Hay varias palabritas que aprendemos primero, ¿no? Claro. Sí. Bueno, soy Zarur Maxise, por lo que, por parte de mi papá y de mi mamá, tengo ascendencia libanesa. De ambas partes fueron mis bisabuelos los que nacieron allá y emigraron a México. Unos por amor vinieron de Luna de Miel. Bueno, fueron de Luna de Miel a México y les encantó. Y los otros por trabajo. Encontraron una buena oportunidad de negocio en México y decidieron quedarse, formar sus familias en México. Y como lo dices, pues sí, ya son varias generaciones de haber nacido en México. Pero pues eso no lo quita que, por supuesto, que lo tengo en la sangre. Claro, soy 100% mexicana porque soy nacida en México. Pero pues sí, la sangre libanesa y como lo dices, ¿no? Pues a lo mejor también el físico nadie, no lo puedo negar. Oye, ¿y lograron ustedes por lo menos, qué sé yo, salvar parte de esa cultura, digamos, en la comida? Mira, no sé, por ejemplo, por lo menos en mi casa, ahora hemos adoptado los tacos. De pronto tenemos arepas colombianas y tenemos el shish kebab el fin de semana. Entonces, como que tratamos de adoptar de todas esas culturas con las que vivimos, más aquí en el sur de California, que es una ensalada completa. ¿Lograron ustedes cuidar algo de esa cultura? Claro, por supuesto. Mira, es más, bueno, mi mamá cocina comida libanesa increíble. O sea, para mí es la mejor del mundo, la comida de mi mamá, por supuesto. Entonces, claro que sí, que la hemos tenido. Toda la vida fuimos a un club de libaneses. Entonces, estábamos siempre con la cultura. En algún momento me tocó representar a México como Miss Líbano emigrante, México. Entonces, estuve en ese concurso de belleza representando a México. Entonces, siempre he tenido a Líbano muy cerquita de mí, muy en mi corazón. Y sí, son esas tradiciones que también no se dejan. Podría comparar mucho los valores y el tipo de cultura que existe en México y lo que existe en Líbano, por lo que me contaba, por supuesto, mi familia. Pero la vez que fui a Líbano lo pude constatar. La hospitalidad que tienen los mexicanos es muy parecida a la hospitalidad que tienen los libaneses, de recibir a quien llega a tu casa con los brazos abiertos y ofrecer comida y comida y comida y comida y que la comida nunca falte. Eso es muy árabe y me parece que también muy mexicano. Entonces, sí, por supuesto que hay tradiciones y la comida se queda en mi vida por siempre, por supuesto. Y esa es una de las, de la parte de la cultura que más me gusta. Te podrías dar cuenta por mis cachetes que es definitivamente lo que más me gusta, la comida y todo. A todos, a todos. Yo no voy a absorber lo primero, la comida por toda la cultura, pero eso es lo mejor. Sí. Te ha tocado, no sé, tienes, quisieras ir al Líbano, tienes, has ido al Líbano o conoces siquiera de qué parte, de dónde, de qué parte del Líbano es tu familia. Sí, fui en esa oportunidad, te digo, cuando fui al concurso. Fue 2009. Ok. 2009. Sí, 2009. Mi familia es, estuve prácticamente en Beirut y nos movíamos hacia algunos lugares. La familia, tengo familia de Esgarta y familia de Bacafra. Entonces, de ahí son. También pude conocer algunas, hay familia que todavía tengo allá de la parte de los Maxise, que incluso, bueno, cambia un poquito la pronunciación obviamente allá, pero que es la misma familia en todo el mundo. Eso es increíble. Los Maxise, del que conozcas, Maxisi, Maxise, como lo quieras pronunciar, somos la misma familia. Entonces, tuve la oportunidad de estar con ellos, de convivir con ellos, de ver, ya sabes, al tataratío, que yo lo veía y decía, es que es mi abuelo, ¿no? Porque, pues, por supuesto que son los rasgos. Entonces, me encantaría volver. Ojalá pronto pueda ir, me fascinaría volver, porque además, algo que a mí me llena y que siempre he tenido muy presente en Líbano y me encanta, es la capacidad que tienen los libaneses de superar todas las adversidades, ¿no? Y eso creo que nos sirve hasta como seres humanos, como individuos, de ese poder de resiliencia, de salir adelante, que no importa más oscuro que esté, no importa cuántas veces los hayan bombardeado, ellos siempre salen adelante. Entonces, eso es lo que a mí más me llena de orgullo de los libaneses y de ser libanesa, por supuesto. Muy bueno, muy bueno, Giselle. De verdad que no se te olvide que Qatar está nada más a tres horas, así que el mundial está ahí a tres horitas. Ojalá me lleven al mundial también. Sería ahí mismito nada más, porque ya con esto de que no hay espacio tampoco para 280 mil personas, bueno, ahí está Giselle, de verdad, te agradecemos muchísimo y no se los olvidan los que nos están viendo que este domingo, desde las 11 y 30 de la mañana, podrán ver a Giselle en acción en las 500 millas de Daytona. Nuevamente, Giselle, si tienes algún último mensaje para los que nos están viendo, adelante, por favor. Sí, por supuesto, repetirles la invitación, que nos acompañen. Ahí vamos a estar Tony Rivera, Jessy Lozada y yo, todo el equipo de Fox Deportes, para llevarles todo lo que sucede en este arranque de la temporada, la carrera número 64 de las 500 millas de Daytona. Así que acompáñenos y acompáñenme a hacer historia. Todas las mujeres, únanse, porque es importante, todas las mujeres latinas, así que esto va por ustedes y con mucha humildad, mucho compromiso, asumo esta responsabilidad, así que los esperamos por Fox Deportes. Y gracias a ti por este tiempo también. No, a ti, a ti, Giselle, de verdad, y no se los olviden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas de LA Times en español y también me pueden seguir a mí en arroba ya del reda, y lógicamente a Giselle Zarur, de verdad. Nuevamente, muchísimas gracias y estaremos ahí chequeando mientras que está la transmisión. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.